Ourense cerró el 2021 con un ligero incremento en la cifra de desempleados en relación al tercer trimestre. Así lo atestigua el Instituto Nacional de Estadística que acaba de dar a conocer la encuesta de población activa del cuarto trimestre y que dejan Ourense 13.200 personas sin trabajo, frente a las 12.700 que había al finalizar septiembre y 13.000 que se computaban en el último trimestre del año 2020. Sin duda, las restricciones impuestas en los últimos meses, como consecuencia de la sexta ola de COVID, volvió a frenar la recuperación económica. Por lo que se refiere a la población ocupada, también desciende sobre el tercer trimestre del ejercicio pasado, siendo a 31 de diciembre la cifra de 116.000 frente a 117.600 del periodo anterior, aunque sube en relación a la finalización del 2020, cuando se contabilizaban 114.200.